Hola querida amiga, querido amigo, estamos aquí en este momento en que el mundo está en crisis, estamos en casa, pero bendito sea Dios que nos da la oportunidad de dirigirnos a ti en este momento para reflexionar sobre la palabra de Dios y ser conscientes que ante esta crisis que enfrentamos, Dios está en el control. Señor, estamos en un mundo en crisis, pero Dios está en el control. Si puedes, quiero invitarte a que ores conmigo para pedir la dirección de Dios y reflexionar en estos momentos en la palabra de Dios. Querido Padre, gracias te damos Señor porque Tú eres nuestro Dios y aunque estamos pasando por esta crisis, el planeta Tierra, creemos que Tú estás en el control de todas las cosas. Nada sucede sin Tu permiso Señor. Por eso queremos ahora abrir Tu palabra y pedir Tu dirección a través del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes la Biblia allí a la mano, te invito a que abras la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Aquí la tengo, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él tenía bien claro su cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es la manera como tú ves el mundo. Y la cosmovisión que el Señor Jesucristo tenía, en este versículo, de acuerdo a este texto, es que Él había salido de Dios el Padre y había venido al mundo. Dios el Padre lo había enviado aquí con un propósito. Pero Él también comprendía que otra vez iba a dejar este mundo y regresar a Dios el Padre. Entonces, es importante que usted y yo tengamos también una cosmovisión bíblica cristiana como lo tenía el Señor Jesucristo. Y mira, la humanidad siempre ha enfrentado crisis. Desde nuestros orígenes, allá con Adán y Eva, la humanidad siempre ha tenido crisis. Nosotros creemos en la Biblia, creemos que Dios es el Creador. Él creó a Adán y Eva. Y los seres humanos siempre hemos enfrentado crisis. Y en la cosmovisión bíblica cristiana, debemos entender tres cosas básicas. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? Venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de las manos de Dios. Dios es nuestro Creador. ¿Quiénes somos? Pues, somos creados por Dios. No venimos de una evolución. Somos criaturas de Dios. Y Dios nos ha permitido estar en este planeta Tierra para, como un propósito, prepararnos para la vida eterna. Todo lo que está sucediendo, estas crisis con el virus, el coronavirus, nos indican que el regreso de Cristo está muy pronto a recordarse. Y estamos con ese propósito aquí en la Tierra para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Fuimos creados para vivir eternamente. Para eso fuimos creados. El pecado entró en este mundo y con el pecado entró la muerte. Y lo que vemos hoy, miles de personas muriendo por este virus, COVID-19. Hay mucha ansiedad en la humanidad, hay preocupación por todo esto. Y todo esto es consecuencia del pecado. Porque ha sido el pecado quien ha traído tanto sufrimiento a la humanidad. Y el resultado final es la muerte. Hay un texto que nos habla muy bien sobre esto. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la vara del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la paga del pecado es la muerte. Pero por otro lado, el texto dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, usted y yo podemos escapar de la muerte eterna. ¿Cómo podemos escapar? Aceptando a Cristo. Creyendo en Él. Siguiendo los principios de su palabra, mientras estamos en este planeta. No importa la crisis que se levante. Nosotros podemos escapar, con la ayuda de Dios, de la muerte eterna. Y tener vida eterna cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces, esta es la cosmovisión bíblica cristiana. Que nos ayuda a entender que en este planeta Tierra, estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Por un lado, está Dios. Y por otro lado, la fuerza del mal. Lucifer. El ángel creado por Dios. Que de acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel 28, se corrompió. De una manera inexplicable, el pecado surgió en el corazón de este ángel. Lucifer quiso ser mayor a Dios. Surgió el mal en el universo. Engañó a Adán y Eva, de acuerdo a Génesis 3. Y todo el sufrimiento que la humanidad enfrenta hoy, en nuestros días y siempre, es el resultado del pecado que nuestros primeros padres cometieron. Entonces, las crisis que se han dado en este planeta Tierra desde el inicio, desde Adán y Eva, siempre han afectado al pueblo de Dios. Génesis, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, que fluye leche y mierda. Entonces allí, en Egipto, cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a la crisis, 400 años de esclavitud, de sufrimiento, Dios llamó a Moisés. Y bendito sea Dios el Señor, porque él libertó a su pueblo. Sacó a su pueblo de forma milagrosa de la esclavitud egipcia, y lo llevó a Canaán, una tierra que fluye leche y mierda. Cuando vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1, allí nos presenta la palabra de Dios, el cautiverio de Babilonia al pueblo de Dios. Liderado por Nabucodonosor, Babilonia cautivó al pueblo de Dios por 70 años, de acuerdo a la profecía de Jeremías 25, 11 y 12. Pero también la palabra de Dios, dice que levantó a un libertador, a un hombre, a un persa, llamado Ciro. Y Ciro, dirigido por Dios, libertó al pueblo de Dios del yugo de Babilonia. Y el pueblo de Dios pudo volver nuevamente a Jerusalén para seguir adorando al Señor. Entonces, queridos amigos, querida amiga, las crisis siempre se han abatido sobre este planeta Tierra y sobre el pueblo de Dios. Pero, ¿sabes? Ninguna crisis sorprende al Señor, porque Dios, el Señor, está en el control de la historia. Ahorita, en nuestros días, en este mundo, existen hombres poderosos en la Tierra, como Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, como Xi Jinping, el presidente de China. Son hombres poderosos en este mundo hoy, pero nada sucede en esta Tierra sin el permiso de Dios. Porque por encima de todas las cosas, Dios está en el control. Alabado sea su nombre. Dios gobierna. Hay un texto que me gusta mucho aquí en Primera de Corintios, capítulo 10. Dios está en el control de esta Tierra. Por muy dura que sea en la crisis, Dios gobierna. Dios está en el control. Y este texto de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, es un texto que me gusta mucho. Mira cómo dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, probado, más allá de lo que puedas resistir. Sino que, juntamente con la tentación, con la prueba, el Dios que gobierna, que controla este planeta, te dará la salida para que podamos soportar. Entonces, queridos, Dios está en el control de la historia humana. Y nada de lo que nos abate aquí, como ocurre hoy en nuestros días con el coronavirus, nada de esto sorprende a Dios. Porque Dios está en el control de la historia. Y Dios tiene una provisión divina. Divina para que podamos superar la crisis, la dificultad por la que estamos pasando. Tenga la seguridad, que no existe nadie sufriendo hoy en este mundo, que Dios no lo sepa. No existe una lágrima que sea derramada, que Dios no vea. Dios acompaña a todos. Y no solo Dios cuida de aquellos que le sirven, que creen en Él, que le aman. No. La palabra de Dios presenta que Dios también cuida de aquellos, inclusive de aquellos que no creen en Él. Mira cómo lo expresó el Señor Jesucristo aquí en Mateo, capítulo 5, texto que me gusta mucho. Versículo 45. El Señor Jesucristo dice así. Para que sean hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sabes, en esos tiempos bíblicos, la lluvia siempre ha sido muy necesaria para que el pueblo pueda recibir sus alimentos, producir, sembrar la tierra. Entonces, cuando el pueblo tenía la lluvia, era una señal, era una muestra de que el pueblo gozaba de la bendición de Dios, de la bendición divina. El pueblo dependía de la lluvia para plantar, dependía de la lluvia para que el grano pudiera madurar, dependía de la lluvia para luego cosechar lo que había sembrado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice así, que el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. El Señor quiere decir que Dios no solamente controla la historia de aquellos que creen en Él, de aquellos que le aman, de aquellos que le sirven. Si usted está viendo este video y por esas cosas no crees en Dios, no crees en la Biblia, en la palabra de Dios, te encuentras confuso por la situación, la crisis que estamos atravesando en este momento, en esta tierra, en este planeta. Quiero decirle que Dios también mira por usted, Dios también cuida de usted. Nunca dude de eso, Él va a cuidar cada momento de usted, porque Dios te ama mucho. Así que querido amigo, querida amiga, queridos hermanos, Dios tiene el control de la historia. El control de la historia de este mundo está en las manos de Dios, no está en las manos de los seres humanos, no está en las manos de hombres poderosos como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, o Xi Jinping, el presidente de China, no está en las manos de los hombres poderosos de la tierra. El control de la tierra, el control de la tierra, el control de la tierra, no está en las manos de Dios, no está en las manos de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando Nabucodonosor tuvo un sueño? Estamos en Daniel capítulo 2, y él olvidó el sueño. Mandó a llamar a los sabios, pero los sabios no pudieron, porque este sueño era un sueño de Dios, y sólo Dios podía dar la respuesta. Así que finalmente entró Daniel a la presencia de Nabucodonosor, y le explicó el sueño porque hay un Dios que revela los misterios. Y ese sueño era una estatua que Nabucodonosor había soñado de cuatro metales que representaban cuatro imperios, Babilonia, Melo-Persia, Grecia y Roma. Y antes que estos imperios se levantaran, Dios reveló al profeta Daniel, que cada uno de estos imperios se iban a levantar, pero que también iban a caer, que estos imperios pasarían. Pasó Babilonia en el año 539, pasó Melo-Persia en el año 331, pasó Grecia en el año 168, y pasó Roma en el año 476 después de Cristo. Los imperios se levantaron y cayeron, y en el levantarse y en el caer de los imperios, usted ve la mano de Dios. Dios está en el control de la historia. Y me gusta esta definición de historia, la historia es el palco de la actuación divina. Dios está actuando en la historia, hoy también en nuestros días. Por eso no necesitamos desesperarnos, porque hay un Dios que te ama. Es verdad que el mundo está en crisis, pero Dios está en el control de la historia. Dios está en el control de este planeta. Y para terminar, quiero invitarte a que nos quedemos con cinco consejos, cinco lecciones, que podemos extraer del Salmo 46. El Salmo 46, el verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahí el primer consejo, la primera lección que podemos extraer de esa primera parte del versículo 1, es que en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, tenemos que refugiarnos en el Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hoy no se construyen fortalezas, como en los tiempos bíblicos, o en los tiempos medievales, para protegerse de los ejércitos enemigos. Hoy, en estos tiempos, ya se habla más de, usamos la palabra refugio. Dios es nuestro refugio. Yo no sé en qué momento de tu vida has necesitado un refugio. Yo recuerdo cuando era un jovencito de 10, 11 años. Estábamos como una hora del pueblo, un campo abierto, jugando, los muchachos jugando fútbol. Pero de repente comenzó a ponerse todo gris y rápido, comenzaron los vientos y los relámpagos. Comenzó a llover terriblemente los vientos. Nosotros nos asustamos y comenzamos a correr, a llegar a nuestras casas. Pero, ¿sabes? Por más que corríamos los vientos y los relámpagos y la lluvia, todo, todo daba tanto miedo y nosotros seguíamos corriendo, éramos muchachos. Y un señor, al ver la situación en que estábamos, nos hizo, abrió la puerta, nos hizo señas y dijo que entráramos. ¿Sabes? Él nos brindó refugio. Y esa lluvia terrible, con tempestades y truenos, duró más de una hora. Y allí, vimos la manera común. Este hombre nos dio este refugio. Hoy, nosotros necesitamos protección. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos dos clases de protección. La protección física y la protección espiritual. El refugio físico y el refugio espiritual. Entonces, la primera lección que el Salmo 46 nos brinda es que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro refugio. Cuando todo falta, cuando todo falla, Dios va a estar con usted. Dios es su refugio y fortaleza. ¿Usted se puede amparar, refugiar en Dios cuando no hay solución humana? Mira, en este momento el problema que la humanidad enfrenta. No ha habido una vacuna. Todavía no se ha descubierto una vacuna humana para eso. Se está estudiando. La ciencia está investigando. Pero, ¿sabes? En momentos como estos, cuando no hay solución humana, Dios es la solución. ¿Sabes? Dios, yo he experimentado eso en estos 27 años que le ha entregado la vida al Señor. He visto a Dios hacer grandes milagros. Recuerdo muy bien cuando mi hija Alejandra tenía casi dos años de edad. Hoy ella es una joven de 20 años, universitaria, estoy en la universidad. Pero recuerdo aquella vez cuando ella, cuando tenía dos años, cuando mi esposa me llamó. Estaba mi esposa en el tercer cuarto y me llamó diciendo, Nelson, Alejandra no reacciona, mira, no sé qué le pasa. Y mi esposa comenzó a llorar. Mi hija había perdido totalmente el conocimiento. No respirabas. Y yo la cargué, se la quité a mi esposa de los brazos, la cargué. Y en verdad mi hija estaba como muerta. Mi esposa comenzó a llorar. Yo también. Yo salí del tercer cuarto y en esas cosas me arrodillé ahí cerca del baño de la casa. Y clamé a mi Dios y le dije, Señor, por favor, no permites que mi hija muera. Devuelve la vida de mi hija. Y sabes, esos fueron los segundos más largos de mi vida. Vivir esa experiencia. Y pasaron los segundos, pasó el minuto, pero finalmente mi hija reaccionó, gracias a Dios. El Señor la restauró. Luego volví al tercer cuarto donde estaba mi esposa llorando y le dije, mira, la nena ha reaccionado, está bien. Mi esposa la cojó ya, los ojitos. Ella empezó a, mi esposa le dio agua, empezó a mejorarse. Porque Dios es nuestro refugio. Alabado sea su santo nombre. Así que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Lo que enseña este primer salmo, salmo 46, verso 1, la primera parte. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Eso es Dios para usted, para mí. Dios tiene poder para sanar. Dios puede sanarlo a usted del virus del COVID-19. La ciencia aún no descubre la vacuna. Dios puede darle la sanidad a usted. El hermano Nelson, ¿tiene poder para sanarlo a usted? No, yo no tengo poder. El pastor Ester Redondo, presidente de la Unión Colombiana del Norte, ¿tiene poder para sanarlo a usted? No, él tampoco tiene. El pastor Josué Torres, presidente de la Asociación de la Costa Atlántica, ¿tiene poder para sanarlo a usted? No, él tampoco tiene. ¿Sabe por qué? Porque el poder no reside ni en los pastores, ni en los laicos. El poder reside en Dios. Él tiene el poder para sanarlo a usted. No hay vacuna humana ahorita, pero Dios puede sanarlo. Es por eso que su palabra dice que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Y en la segunda parte del versículo uno dice, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí el consejo, la lección, es que Dios es nuestro pronto auxilio, tiempo presente en las tribulaciones. Y sabes, es en las tribulaciones, como dice la segunda parte del verso uno, es en las tribulaciones donde Dios se manifiesta. Es en las tribulaciones. Si usted es nuestro hermano, le sirve a Dios, si usted es miembro de la iglesia, testigo de Jehová y le sirve a Dios. Si usted es miembro de la iglesia católica, sirve a Dios. En la vida, usted va a pasar también por el valle de la sombra de muerte. Más el pastor, el buen pastor del Salmo 23, va a estar con nosotros, alabado sea su nombre. Así que, en este segundo consejo de la lección de aquí del Salmo 46, Dios es nuestro socorro presente. No es futuro. Tenga la seguridad de que cuando usted necesita del Señor, Él va a estar ahí con usted. Él va a estar presente. El tercer consejo lo encontramos aquí del Salmo 46, en los versículos 2 y 3. Dice así, Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveso. ¿Cuál es el tercer consejo que nos da este Salmo 46, la lección? Es que no deje que el miedo lo domine. Al comienzo hablé de la cosmovisión, de la cosmovisión bíblica. Si usted cree en la Biblia, si usted cree en Dios, entendemos que venimos de las manos del Señor. Y aquí en esta vida estamos para presentar un examen. Si podemos llegar a la vida eterna con la ayuda de Dios, si podemos heredar la vida eterna que está delante de nosotros. Venimos de las manos de Dios y vamos a volver a Él. El pecado ha traído sufrimiento, muerte, pero todas estas cosas son momentáneas. Porque en el plan de Dios, que gobierna todas las cosas, ya está escrito en el plan de Dios, que Dios va a librar a sus hijos, Dios va a librar a su pueblo en el conflicto final en que estamos. Y Dios va a llevar a su pueblo al cielo. Bendito sea Dios. Dios quiere llevarlo a usted al cielo. No se deje dominar por el miedo. Tenemos que entender que vivimos en un mundo sobrenatural. No apenas natural. También vivimos en un mundo sobrenatural. ¿Cuál es el mundo natural real? Es el que nuestros ojos pueden ver. Aquí estamos grabando un video, yo estoy sentado en esta silla, aquí está una mesa, aquí está la palabra de Dios. Ese es el mundo real, lo que nuestros ojos pueden ver. Pero también existe un mundo sobrenatural que no podemos ver. Son los ángeles. Y sabes, los ángeles están aquí alrededor de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos, cuando abrimos la palabra de Dios, cuando oramos, los ángeles de Dios se acercan. Ellos se acercan, aunque nuestros ojos no los puedan ver, nunca olviden. Los ángeles del Señor siempre están de su lado. Y cuando usted está en sintonía con el Señor a través de la oración, del estudio de su palabra, como lo estamos haciendo ahora, los ángeles del Señor están cerca. Alabado sea Dios. Entonces no tema. No hay, hay un mundo sobrenatural. Pero en ese mundo sobrenatural están los ángeles. Existen los ángeles de Dios. También existen los demonios en ese mundo sobrenatural que quieren llevarlo a usted a la destrucción. Pero los ángeles de Dios son más poderosos. Exceden en fortaleza. Son más fuertes que los demonios. Y ellos están aquí, los ángeles de Dios, para protegernos, para ayudarnos. Alabado sea Dios. Los ángeles de Dios están con usted y conmigo ahora. ¿Saben quién más está con nosotros en este momento? El Dios, el Espíritu Santo, es el Consolador. Él está en este momento con nosotros. Está en este mundo. Fue enviado por Dios, por Cristo, para consolarnos, para fortalecernos. Y no importa el tamaño de la crisis por la que estemos pasando en este momento como seres humanos. Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros. Él va a calmar nuestros corazones y nos va a consolar. Pero también, aunque los ángeles de Dios están con nosotros, tenemos que ser prudentes. Tenemos que oír las orientaciones de las autoridades de salud. Tenemos que evitar estar donde hay mucha gente. Tenemos que evitar salir, evitar el contacto físico. Tenemos que lavarnos las manos con frecuencia. Evitar salir. Quédese en casa. Eso es prudencia. Y el Espíritu Santo estará de nuestro lado para consolarnos y consolarnos. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, evitemos el miedo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no dejes que el miedo lo domine. Hay un Dios sin control de este planeta Tierra. Él controla su vida y mi vida. Dios sabe todo. Dios ve todo. Y Él está a su lado. Usted no está solo. Y el cuarto consejo que nos da el Salmo 46 está aquí en el versículo 7. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Guau! Qué texto tan bonito. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Sabes, en la Biblia te encuentras varios nombres con que se le dan a Dios. Encuentras el nombre Elohim, Adonai. Pero aquí en la primera parte del verso 7 está, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es Sha'ai. El Señor está con nosotros. ¿Sabes qué significa? Que Él es el Dios de la batalla. En este momento, como seres humanos, estamos enfrentando una crisis, una dificultad, una batalla. Pero la buena noticia es que Cristo es el Señor de la batalla. Él nunca ha perdido una batalla. Él pelea por usted. Él pelea por mí. Y ante cualquier crisis que enfrentamos, ante cualquier batalla, el Señor de la batalla está con nosotros. Bendito sea su santo nombre. Él pelea por nosotros. Y el último consejo y lección final del santo 46 está aquí en el verso 10. Dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Entonces, la quinta lección, el quinto consejo es que Dios es el soberano. Él está en el control. Y Él le dice, quédese quieto, porque yo soy Dios. Él es Dios. Él es el creador de este planeta tierra. De nuestro universo, todo existe porque Él lo creó. Él es Dios. Dios, sabes, Dios me ha permitido vivir 54 años de edad. Esa es mi edad hoy, 54. Y yo nunca vi una situación como la que el mundo está viviendo en estos días. Las personas se están desesperando, pero nosotros no podemos desesperarnos. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Ese es el consejo para usted y para mí. Quédese quieto, esté tranquilo. Él es Dios. El llanto puede durar una noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Alabados a Dios. La crisis se abate sobre los seres humanos hoy por este coronavirus. Mas Él es Dios. Él es Dios y va a estar con nosotros. Vamos a orar por eso. Te invito a orar. Querido Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, como es bueno, Señor, poder cerrar nuestros ojos y pensar en el Señor. El Señor que intercede por nosotros. Que está allí en el santuario celestial. De donde domina, gobierna el universo y gobierna también este planeta tierra. En esta hora, Señor, queremos rogarte por los líderes de nuestro país. De manera especial, por el presidente Iván Duque. Para que tú le des sabiduría, Señor. Para que las decisiones que tome sean para bien del pueblo. Para que los predicamentos puedan llegar al pueblo que sufre. Oramos también por los líderes del Congreso que hacen las leyes. Para que las leyes también que se hagan sean para bien del pueblo. Para que se pueda evitar la muerte por este virus. Y para que el dolor pueda ser menor. Oramos también, Señor, por los profesionales de la salud. Por los médicos. Por las enfermeras y enfermeros. Por los técnicos de la salud. Ellos están comprometidos. Están en las clínicas, en los hospitales. Y ellos están, Señor. Allí. Ayudando a que las personas sean sanadas. A que las personas sean atendidas. Quiero pedirte de manera especial también. Por todos los profesionales de la salud. Para que, Señor, nos permita que ellos sean contagiados por este virus. Y ellos puedan seguir ayudando a la población. A este país. Con su conocimiento profesional. Quiero también rogarte, Señor. Por todas las personas que han sido contagiadas por este virus. Señor, ellos están sufriendo. No hay una vacuna. Pero que ellos puedan pensar. Saber. Que el poder de sanar está en ti. Señor, quiero rogarte por las personas que han sido contagiadas. Por el virus. Para que tú, Señor. Envies tu sanidad sobre ellos. Y cuando ellos vean la sanidad. Puedan volver a casa. Y saber que han sido sanados por tu poder. Señor, muchas gracias. Porque aunque hoy este mundo está en crisis. Tú estás en el control. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Y gracias porque la buena noticia sobre todo esto. Es que Cristo Jesús está regresando. Y debemos prepararnos. Porque ya estamos para volver al hogar. A la casa. Gracias. 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 Gracias.